Refugiado aquí En tus brazos me perdí Escondido en ti Viendo la tormenta Que se acerca lenta Sobra en mí Predicado La tormenta Del amor Oh, es un aviso del señor Esperando aquí Algo dulce Y un café Puedo distinguir Una niebla espesa Desde nuestra mesa Por venir Sin dirección La tormenta Viene y va Con decisión Y sin perdón Te haré la necesidad Y estaré en el lugar Desde nuestra mesa Y changing Y es un aviso del señor De una necesidad De la necesidad Más Determinado Mares Y la necesidad El sabor a amar Lo transmites al besar Y se puede oír Una melodía Sugerente y fría A llover Predicador Es fundador Mi temor Lo es La tormenta Y la hojero La tormenta En ни con Cuando La tormenta Gracias por ver el video.